Bienvenidos a un nuevo video de Hablando en Globitos TV. Esta mañana tuve la grata sorpresa de levantarme y encontrar esta caja, no misteriosamente en la puerta, sino que me la trajeron a la misma, y es como pueden ver una caja de Funko, pero no es de Pokémon ni nada por el estilo, todos sabemos lo que tiene dentro. Lo que llama la atención es el enorme tamaño de la caja, selladita, ya le removimos todos los stickers con nombres y direcciones y cosas por el estilo para preservar la privacidad. Así que, como no tenemos trípode ni nada por el estilo, vamos a proceder a través de un acto de magia y un corte y una quebrada, a abrirla para ver qué es lo que hay en su interior. ¡Sablemos! Hechos los pertinentes cortes, vamos a proceder a abrir la caja misteriosa y a ver con qué nos encontramos, primero que nada, a ver, un folletín que dice hola, gracias por tus compras con nosotros, bla 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 bla, hola la gente que nos manda el folleto, gracias. Después viene algo cubierto, a ver, ¿qué más? Ah, acá hay algo. Tarjeta, también, de la misma gente, gracias. Y acá, cubierto, protegido, está él. The Child, en todo su esplendor, obsérvenlo, qué maravilla, lo ven a mí en el reflejo. Sí, 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 The Child, Bobblehead. Así que lo que vamos a hacer ahora es otro cortecito y lo vamos a sacarle de la caja, para que lo puedan ver. Acá está la colección de figuras de The Mandalorian. Hola, cállate. Acá está la colección de figuras de The Mandalorian. Acá está la colección de figuras de The Mandalorian, coleccionarlos a todos, tío. Lo vamos a pasar sobre la mesa delicadamente. Has dicho, no hay, eh. Y luego del mismo, vamos a hacer un pequeño corte y luego del mismo, lo vamos a sacar de la caja para que lo puedan ver en vivo y en directo. ¡Ya volvemos! Muy bien, amigos, ya tenemos a nuestro pequeño amiguito fuera de la caja. Miren cómo mueve la cabecita, está diciendo, sí, 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 sí. Es del tamaño natural de un Pop, como pueden ver. La única diferencia es del tamaño de las orejas, que es mucho más grande de lo habitual. Miren el detalle, la manguita pintada por adentro, muy bonito. Los detalles de las uñas. La ropita, qué prolijo. La ropita, qué prolijo. ¿Usted qué opina? Sí, 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 sí. Y los ojos. Vale aclarar que este Pop, yo no soy muy fanático de los Pops, porque me parece que son todos iguales. Y tienen, o sea, tener unos, tenerlos a todos, salvo por la ropa, y algún que otro detalle. Pero este pequeño amigo es diferente por la escultura, justamente. La cabeza no es la cabeza típica de un Funko, se puede ver. Las orejas son un extra. El trabajo de pintura es diferente y es muy cuidado. Y toda la textura que trae la ropita en un cuerpo diferente al del cuerpo de un Funko normal es distinto. Además de que, como todos los Funkos de Star Wars, viene con la base que dice Star Wars, cosa que los otros Funkos no traen. Y cosa al, nota al margen, la caja trae detrás el símbolo de Boba Fett. Para hacerlo todavía más chévere. Así que, si le tengo que poner una nota... Miren cómo brillan los ojitos, frente a la luz. Cómo reflejan la luz los ojos. Miren, es impresionante. Es muy cute. Es muy extremadamente cute. Yo, que no soy fanático de los Funkos, digo, este Funko vale la pena. Pero justamente porque no tiene todas las características que tiene un Funko. Además es muy adorable porque es un Bobo eljeri, mueve la cabecita y hace sí, 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 sí. O... No, 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 no. Y en un mercado limitado, como puede ser Argentina, Uruguay, si bien han traído montones, estos van a desaparecer. Y después cuando uno los quiera conseguir, va a demorar una vida y va a tener que pagar una fortuna por estos porque es un personaje que se va a buscar mucho. Así que, ahí queda hecha la reseña y el unboxing del Funko de The Mandalorian, The Child, o como lo conocemos todos, Baby Yoda. Espero que les haya gustado. Y síganos, sigan el canal, denle, suscríbanse, activen la campanita para nuevas notificaciones. Y síganos en Instagram, en arroba hablando en globitos oficial, para más contenido extra. Mi nombre es Lisandro y nos estamos viendo en un video nuevo. Bye, bye.